Me preguntan aquí, hola, tengo un problema con una máquina de hielo, es que no avienta hielo y se congela el tanque negro por fuera. ¿Qué puede ser? Cuando te refieres al tanque negro, ¿te referías a este? Mira, antes que nada, probablemente si se está congelando es porque no tiene distribución de agua y la bomba no sirve. Claro, depende de qué clase de máquina de hielo. Entonces, el compresor sirve, se congela aquí y no tiene distribución de agua porque la bomba probablemente no sirva. O también, la válvula de esta no está inyectándole agua a la máquina de hielo. Pero te recomiendo que antes que nada le des los primeros auxilios a una máquina. Cromo, claro, hay que limpiarla y cambiarle el filtro, asegurarte que el filtro de acá, del condensador esté limpio y también el filtro de agua, está por aquí, esté también limpio. Pero te repito, antes que nada, dale los primeros auxilios a tu máquina de hielo antes que le hables a un técnico para que no te cueste dinero. Muchas gracias por el tiempo y nos vemos en el siguiente video.